para enseñar a los menores y tiene que montarlo ahí miren como que se hace un dembow demostraciones drásticas de la palabra demostraciones drásticas de cátedra tuve que subirme yo aquí a hacerlo el foter en dembow no porque yo se lo hago simplemente yo se lo hago así yo les voy a enseñar como es que se hace un dembow ustedes lo hacen para que no tienen flow vine en palomería a robarme el show la para de ustedes siempre yo no yo les voy a enseñar como que se hace un dembow ustedes lo hacen para que no tienen flow vienen palomería a robarme el show la palabra de ustedes siempre y uno la para de ustedes siempre la para de ustedes siempre si te guilla de superman te tenemos tu crédito ahorita ya la menorcita hace rato dio la tapita no hay mal en la calle que me vea y se resiste toda euforia para correr y de correa para la tablita y quiénes son eso lo malo ahorita lo que sea problema explotan como dinamita encima de la pista oye como sueno yo lo más duro ustedes lo menos son del momento yo soy el duro eterno traje un régimen en mi gobierno si quieren ver qué letra le vendo un cuaderno sus vanes conmigo le van a pegar cuernos vamos a hacer eso vamos a subirlo en el tú vamos a subirlo a hacer a lofo que music punto ah